Iniciar grabación. Listo. Ok, empezamos. Entonces, prueba de signos y rachas, este, acreditar la tarea. Ok. ¿Qué es lo que quiero en esta tarea? Hacer la prueba de rachas con otra materia diferente de la de taller de ética. Las muestras las tendría que hacer manualmente. Ya se llama un un archivo donde vienen todas las materias, vienen las calificaciones de muchas materias. Aclarando que no debería de, pero bueno, es para el bien de ustedes. Digo, no lo hago con, no las vendo, ¿no? Obvio, ni la vendan ustedes, ¿eh? Aclarando que estos son datos privados, no deben de venderlos, pero bueno. Ok. Entonces, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a lo siguiente. Este, el archivo de, este, debe de estar en, está en pruebas no paramétricas. Recuerden que de eso se trata la unidad. En prueba de rachas. Recordemos que al concepto de rachas, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita la gente está feliz y está emocionada porque hay una racha de que llega dinero, ¿no? O sea, ahorita llegó la quincena, luego llega dinero y luego llegan ciertas prestaciones. Entonces, hay una racha de, de que llega dinero. Entonces, ¿cómo, cómo creen que esté la gente? ¿Feliz o triste? La gente que apenas se lo van a dar feliz y la que ya se lo gastó, pues va a estar triste. Ya somos dos, yo ya me lo gasté. No, lo que pasa es que estoy pagando mi camioneta, o sea, entonces, este, ya afortunadamente me falta nada más la cuarta parte. Oh, sí, pues, bueno. Sí, ahora sí que ya dice uno. Pues ni modo, ¿quién se lo manda a uno por? Por los gustos. Gustos y gustos y más gustos. Pero bueno. Pero algún día terminaré de pagar. No, en 2021 está planeado pagar. De hecho, este, yo también utilizo mucho las matemáticas para eso. Por eso me prestan, porque, porque, este, ¿qué es lo que van a hacer? A ver, en esta tarea lo que debes de hacer es, este, haces dos muestras. Ah, ok. En la primera muestra, ponen aquí las calificaciones, aquí en este caso es tallo de ética, en el archivo, déjenme ver, creo que nada más viene esa materia. Sí, nada más viene tallo de ética. Bueno, pues, repiten lo que han hecho en, sí, nada más viene puro tallo de ética. Tienen un archivo donde vienen las calificaciones de otras materias. Entonces, este, lo que vas a determinar aquí, es, este, si tu muestra que hiciste es aleatoria o no es aleatoria. En este caso, le dice que es una muestra aleatoria. Esta muestra la vas a escoger, este, tú la vas a escoger a mano. Es decir, tú le vas a poner, puedes hacer dos cosas. Uno, copiar el valor de la celda, como hice yo aquí. O sea, por ejemplo, aquí le hice la C289, luego la C50, y luego así el C y el otro número. El C tiene que ser porque es la columna de las calificaciones. Pero el numerito que tú le cambies, eso sí puede ser aleatorio. ¿Por qué lo tienes que verificar? Porque me pasó la otra vez, estábamos en presencial. Llega una compañera que le digo, a ver, escoge aleatoriamente a un equipo de seis. E inconscientemente, porque, obvio, no lo hizo adrede, pero inconscientemente, dijo, ah, pues escojo a los que conozco. Y ya, o sea, no, no fue completamente aleatorio. Siempre hay una parte, bueno, en ese caso, hubo una parte, este, visceral, de que la chava dijo, pues a ti te conozco, pues te escojo. A ti no te conozco, te ignoro. Pero, digo, oye, así somos. Entonces, aquí no, aquí, pues igual tú puedes escoger los números como quieran. Si los números realmente son aleatorios, aquí en la prueba, al final, lo que tienes que ver en el análisis, es este, realmente, si te dice, ah, pues sí, fue aleatorio y no hubo ningún tipo de sesgo, entonces significa que, que está bien. O sea, no me repitan los números, repítanme nada más, díganme, bueno, de acuerdo a los valores que yo, que se capturaron y tratando de evitar lo más posible los sesgos. A ver, una pregunta. ¿Ustedes creen que, que es difícil evitar los sesgos? ¿O siempre hay cierto sesgo en nuestra, en nuestra mentalidad? Siempre hay. Siempre hay. Sí, siempre, o sea, por ejemplo, los muchachos que más participan, tal vez lo temprano es los que uno memoriza los nombres y dice, ya cuando estás calificando, dices, ay, pero le falta una décima o algo así. Y, ay, pues es el muchacho que me llevó una manzana, o la muchacha que, este, que, que siempre me hacía plática. Siempre hay un sesgo, compañeros, siempre hay un sesgo. Ok, entonces, lo van a hacer para la muestra uno y la muestra dos. Las calificaciones, dos muestras por separado. La idea consiste precisamente, vamos a hacer lo más interesante. El primero, el muestra uno, háganlo aleatorio. Es de, este, seis, dos, ocho, nueve, seis, nueve, seis, ochenta y uno. Si fíjense que los números que van después de la C, pues son, se me ocurrieron. Y en la muestra dos, vamos a jugar un poco y vamos a poner los números secuenciales. Es decir, este, aquí, ¿por qué me mando G4? Ah, bueno, lo que pasa es que aquí tomé números de aquí, pero igual puedo tomar los números de la columna C. Pero, aquí podemos, para que no sea tan, para ver qué sucede, podemos tomar los números secuencialmente. Es decir, el C1, C2, C3, C4. Y ver si hay cierta aleatoriedad en eso. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? El tamaño de la muestra. En el de este lado, en el primero, la muestra es de treinta elementos. La muestra es de veinticinco elementos. O sea, más de veinte. Y en el primer, y en este de acá, la muestra es de trece. Recuerden que aquí, ustedes, por eso está en verde, tienen que capturar las, las rachas. ¿Cómo se evalúan las rachas? De nuevo. Aquí en rojo. Este es automático. Te dice quiénes pasaron y quiénes reprobaron. Recuerden, cuando son del mismo valor, se estima que es una sola racha. Entonces decimos, voy a hacerlo más grande. Decimos, una racha, dos rachas, tres rachas, cuatro rachas, cinco rachas, seis rachas, siete rachas, y ocho rachas, y nueve rachas. ¿Ok? ¿Cómo medimos las rachas? Cuando son del mismo tipo. ¿Sí? De nuevo, que todo nos queda muy claro. Cuando son varias cosas del mismo tipo, decimos que estamos enrachados. O sea, por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando iba a bailar de joven. Se acabó una muchacha y me decía que sí. Luego iba con la siguiente y decía que sí. O ahí decía, ay, hoy sí me bañé. O sí me rasuré. Y al revés, ¿no? De repente llegabas a una fiesta y no conocías a nadie, típico aquí en San Luis. Y llegabas y le decías a Diana, ¿quieres bailar conmigo? Y te dice, ay, no, estás muy feo. Y luego llegabas con esta Yanel y, ¿quieres bailar conmigo? No, también estás muy feo. Y así, ¿no? Entonces, también son rachas. O sea, son rachas positivas o rachas negativas. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda de qué se va a hacer, compañeros? No. Ok. Conocenos. Esos son los que están un poquito más sencillos. ¿Qué pasó? Y a través de las fórmulas, ¿cómo determinas si son aleatorias o no? Ah, lo que pasa es que lo compara con la distribución. De nuevo, recuerden que las distribuciones es la manera teórica de que se comportan los datos. La muestra es la manera práctica de que se comparan los datos. Más bien, la manera, de nuevo, la distribución es la manera teórica en que se comportan los datos. La muestra es la manera práctica. ¿Qué es lo que haces? Contrastas. ¿Sí? O sea, contrastas la muestra, que es lo que realmente viste, contra lo que dice la teoría, con la cómo se deben de contrastar. Entonces, en la hoja de cálculo, lo que te hacen las fórmulas es, calculas el... Cancela. Calculas el valor de contraste y lo comparas contra el valor de la probabilidad. Si el valor de la probabilidad es menor, o sea, si lo que obtuviste es menor que esto, que el valor absoluto de H39, que sería esto de acá, si esto es menor, se dice que es una muestra absoluta, es H40. Si es una muestra aleatoria, aquí te dice que es una muestra aleatoria, ¿por qué te dice que es una muestra aleatoria? A ver, te dice H39, ah sí, si H39, el indicador de contraste es menor que este, o sea, obviamente 0.22 en valor absoluto es menor que 1.29, por eso te dice que la muestra es aleatoria. Arriba, sí, también se acepta, porque se dice que según el número de rachas se acepta como, este, acá arriba lo acepté por tablas, no lo acepté por, por, ¿cómo se llama? En el video, cuando les expliqué cómo se acepta por tablas, pueden ver la tabla donde te dice si es, si el número de tablas, de rachas, está dentro de lo que se espera o no. Las dos muestras, en el primero, cuando la muestra es pequeña, lo puedes hacer por tablas. Cuando la muestra es más grande, puedes usar los valores de probabilidad y compararlo contra la distribución normal. Es decir, tú asumes que el comportamiento de las rachas es normal, ¿sí? Entonces, es la manera de contrastar. Recuerden, ¿se acuerdan lo que estábamos hablando sobre los contrastes, no? ¿Se acuerdan que les comentaba de esta Claudia? Por ejemplo, ella y yo somos muy diferentes, me cae bien, pero somos muy diferentes. Hay un contraste entre cómo, bueno, aparte de la formación, ella es licenciada, y aparte es muy sensible, yo soy ingeniero y soy muy cínico, ¿sale? Pero es tu contraste. Y también tienes que pensarlo porque al final de cuentas, cuando vayan a trabajar, ese contraste va a ser el que van a hacer contra afuera. Y cuando ustedes contraten a alguien, tiene que haber un sentido de que un contraste, es decir, bueno, aquí en contrato y aquí no contrato. ¿Sí me explico? O sea, tiene que haber un valor o un sentido de decir, estos sí y estos no. Ese es el concepto de contraste. ¿Sí queda claro, Joshua, o no? Sí, ya un poquito más. Sí, o sea, la idea... Es como darle sentido a los valores que se arrojan en el sentido de las rachas. Y a partir de los valores que dan, podemos definir si son rachas, pues, como deberían comportarse normalmente, o si se ven raras, pues no sería una muestra aleatoria. Exacto. ¿Por qué buscamos muestras aleatorias? Para que los datos que obtengamos sean más, digamos, sin sesgo. Confiables. ¿Cuál es el problema de la... A ver, te pongo un caso. ¿Por qué crees que yo ya no oigo la mañanera? Porque a veces la oía, eh. ¿Por qué se queda... ¿Por qué ya no la oigo? No, porque no es aleatorio. Confiables. Si no es confiable, o sea, de repente... Dices, oye, pues... El secretario D dice una cosa y el presidente dice otra. Pues, ¿qué pasó? ¿Me explico? O sea, si fue aleatorio... Bueno, más bien, sí. Si los datos... Más bien, lo que evitas con la aleatoriedad es el sesgo. Si yo me pongo a ir a Loret de Mola, o me pongo a ir a López de Origa, hay un sesgo. Eso es obvio. Pero si me pongo a ir a... Ay, no sé, porque yo no oigo a Lormolécula, o algo por el estilo, pues también hay un sesgo. ¿Qué es lo que intentas? Pues tratas de... Algo que no tenga sesgo tanto. Ahorita todo está muy sesgado, eh. Todo. Todo, todo, todo. Entonces, encontrar muestras aleatorias es muy difícil. Muy difícil. De hecho, es una de las razones que daban para... El decir que por qué las... ¿Por qué es tan difícil ahora predecir las elecciones, eh? ¿Y saben por qué? Por la polarización. La gente somos muy... O sea, por ejemplo, un amigo, un amigo de la secundaria. Ahorita está muy, muy su postura a favor del gobierno, ¿no? Y cualquier cosa que saque el gobierno es no la repite en el grupo. De hecho, yo creo que lo vamos a correr. Sí, pasame su número, profe. Yo le ayudo. Sí, ¿verdad? No, entonces, este... Si lo vamos a correr en el grupo, porque el problema que tiene es que el grupo no es para eso. O sea, el grupo no es para... Para, este... Que nos hablen de... Aparte, porque la mayoría no estamos a favor. O sea, la mayoría preferimos, no sé... Oír chistes, ver porno, oír cosas en contra del presidente. Pero no ver eso. O sea, decimos, no, guácala. Lo que pasa es que somos un grupo de puros hombres, aclarando, ¿eh? Somos un grupo de puros hombres que nos conocemos desde hace 39 años, sí. Entonces, obviamente, hay mucha confianza entre todos nosotros. Entonces, bueno, regresando. ¿Qué es lo que pasa con lo que él publica, mi querido amigo? Y luego, peor, el problema no es que lo publique. El problema está de que, este... Se enoja y nos insulta. Pero nos insulta de verdad, ¿eh? Diría alguien. ¿Qué no? ¿Se insultan de mentiritas? No, bueno, si nos bromeamos, digo. Entre hombres es muy común que te... Que te... ¿Cómo se llama? Que te insultes, por llamarle de alguna forma. Pero no hay problema. O sea, dices, está bien, yo sé que es insulto. Es así como se habla, pero no hay problema. O sea, es tu cuate, tu carnal, tu hermano, tu bro. Digo, pero de repente hay insultos que dices, esto sí es insulto. No sé si les ha tocado. En el caso de los hombres, en el caso de las mujeres, creo que también ya se insultan, ¿verdad? Bueno, de repente yo oigo a las amigas de mi hija y así como que... Digo, yo soy grosero, pero casi como que... Vámonos. Está bien. Ok. Digo, como que cada vez oigo más y digo, bueno, por lo menos sepan usarlas. Digo, yo no digo que las usen, pero sepan usarlas. Entonces, ok. Prueba número dos. Haga la prueba de signos pareada y Wilcoxon. Vamos a comparar las calificaciones de una maestra aleatoria de dos materias. ¿Qué significa? Ah, pues significa lo siguiente. Yo tengo dos, este... Dos pruebas, por ejemplo, la prueba de signos esta. Wilcoxon. Este... Deben de tener, si no, ahorita lo checo. Este archivo que dice alumno materia. En el archivo alumno materia viene un número de control y viene una materia. Entonces, estamos hablando de, este... ¿De qué se trata? Ayer les hacía la prueba de que en Wilcoxon agarrábamos el mismo alumno en dos materias diferentes. Entonces, tratábamos de comparar. Y es la idea que les decía. Si, por ejemplo, con los grupos de alumnos detectábamos que... Que los alumnos se comportan compensatoriamente en ambas materias. O sea, a uno le va bien en una, pero viene en la otra y al revés. Entonces, en cierta materia... En cierta forma, la materia es igual. ¿Sí? O sea, pongamos de nuevo, por ejemplo, ahorita los métodos de enseñanza... Este... Línea... ¿Ya evaluaron a sus maestros? ¿Ya nos evaluaron? ¿O todavía no? Yo acabando esta clase que tengo libre voy a evaluar. Sí, puro cinco. Bueno, ya no se evaluaron. Venga. Sí, ¿verdad? Así los voy a sesgar. ¿Qué significaría que los sesgue? De que nos... Como que influya en el resultado. Exacto, George. Lo entendiste perfectamente. Que te lambisconeo. Que te digo, ¿saben qué? Van a sacar buenas calificaciones. Es tu gobierno cuando da despensas. Sí, ¿verdad? No, pero es tremendo. O sea, a mí me tocó una vez en Hidalgo. Estaban en la plaza principal y dije, ¡Acho, ahí está mucha gente formada! Y dije, ¡Ah, pues van a regalar algo, ¿no? Y sí, iban a regalar despensas y no sé qué. Y este... Y dije, no, pues sí. Así que no estoy tan necesitado como para formarme, ¿no? Pero este... Pero sí me dio... La verdad, me dio pena. O sea, tristeza. Tristeza tremenda. Hace un mes y medio, este... Me tocó andar aquí en el centro por San Francisco. Y ya ven que hay un asilo. Bueno, no es un asilo. Es como un comedor público. Un comedor para gente pobre. Y también daban algo. Y había, no les miento, había como unos 80 o más señores. Viendo que les dieran algo. O sea, es triste, la verdad. Es así como... Bueno, yo sí me sentí muy mal. Y eso sesga, ¿eh? Eso sesga completamente. Por eso es importante las pruebas aleatorias. Porque si la prueba no es aleatoria, pues ya de antemano sabes que hay algo que... Que si los resultados tienden para cierto lado, pues es porque... Porque algo pasó. Hay algo que influye, ¿no? O sea, por ejemplo, mi carisma, pues influye en que me pongan buenas calificaciones, obvio. No, ya en serio. Continuamos. Ok. Aquí, ¿de qué se trata? Yo tengo dos materias. Esas materias, ¿de dónde las saco? Repitan el... Bueno, el video de ayer. Que espero que sí lo grabé. Creo que sí. ¿Qué es lo que hago? O busco un conjunto de alumnos que hayan llevado la misma, la misma, la misma materia. Aquí hay dos posibilidades. Una, que a la hora de organizar esto, lo organice por... Porque ayer ya ven que me puse a buscar y me tardé un montón. Una manera que a mí se me ocurre que les va a facilitar el trabajo es ordenar. Entonces, me pongo sobre la materia. Y ordeno. Ordeno para que me ordene de acuerdo a la materia. Entonces, aquí yo ya puedo escoger 10 alumnos y luego trato de buscar los mismos 10 alumnos que hayan llevado la otra materia. Son dos materias que tengo que escoger. Entonces, escojo los alumnos y luego busco las calificaciones de esos mismos alumnos en la otra materia y los comparo. ¿Qué es lo que obtengo al final? ¿Qué es lo que me dice mi análisis? Mi análisis me va a decir al final si las poblaciones son iguales o no. Si las poblaciones son iguales significa que en grupo las materias son iguales. Ahora, lo que me decía Ricardo ayer, y tiene razón y no. O sea, de que me dice, ah, ¿por qué también hay que comparar por maestro? Pues sí, sí es cierto, el maestro también influye. Pero el problema que tenemos es el siguiente, y eso lo he visto en varias escuelas. Y me lo han dicho jefes de departamento. Yo nunca he sido, bueno, sí he sido jefe de división, pero nunca jefe de departamento. Me dice el jefe de departamento, el maestro tal, hay muchas quejas contra él, que ya está viejito, o que es muy irresponsable, lo que quieras. Pero es de planta, y hay un problema fuerte en eso. O al revés, el maestro, pues me pasó una vez en una revisión, no le digo de dónde porque lo tengo prohibido. Pero llegan y le digo, oiga, ¿por qué ese maestro está enseñando en sistemas y su carrera no tiene nada que ver? Y me dice, lo que pasa es que el profesor lo contratamos para otra carrera, pero la carrera se cerró. Entonces nos quedó él con un perfil que dice, ¿de dónde lo acomodo? Entonces, ¿qué hago? Pues le doy materias así, que en teoría cualquiera las puede dar. Entonces, este, ¿se imaginan a mí dándoles ética? ¡Qué olor! Pero bueno, en teoría, digo, idealmente no. A mí me gustaría que me diera ética, por ejemplo, un filósofo. ¡Ah, eso es padrísimo! Yo he platicado con un filósofo una vez y ¡guau! Me echó yo el cuate. Pero bueno, regresando a esto. Si las poblaciones en iguales, entonces yo puedo asumir. Mi análisis debería de decir que las materias que tengo arriba, ¡au! Son estas, administración de sueldos y salarios de administración financiera, son iguales. Iguales de complicadas o iguales de fáciles. Eso es a lo que me refiero. Y es importante porque imaginemos, por ejemplo, los niveles de vida. Si yo puedo ver los niveles de vida y los comparo entre ciudades, pues igual me puede decir, ¿sabes qué tal ciudad es el mismo nivel de vida que tal ciudad? Pero lo comparo con todos. O sea, con la gente pobre y la gente rica y así. Hago las muestras y a partir de eso determino. Y es interesante. O sea, por ejemplo, yo espero un plan, un plan a años. Es decir, buscar una estancia afuera. Entonces estoy viendo también cuánto cuesta. Porque yo me iría con mi sueldo y traducirlo a dólares o algo así. Pues es una lana. Y más si me voy acompañado con mi familia, pues peor. O sea, tenemos que pagar renta y todo ese tipo de rollos. Entonces hay que averiguar si vas a poder. O sea, ya tendrías que trabajar para poder completar la lana. Entonces, por eso conviene comparar. Digo, si esto es igual a esto, pues ya la hice. Ahora, ya que lo hiciste en uno, como por ejemplo aquí. Puedes copiar los datos. Ahí lo hicimos para 12. Este es el Wicoxon. Bueno, entonces nos vamos a la prueba de signos pareada. Ya. En la prueba de signos. Ok. Aquí, este. Bueno, dejen copiarla. Copiarla completa porque. Si no, no. La prueba completa es esto. Son las evaluaciones y son los. Copio los valores a la prueba de signos. El ejemplo que viene aquí es el de los automóviles. Tendría que borrarle todo esto porque esto ya no es. Ok. Aquí, este. Me dice que el total de la muestra. Bueno, aquí el total de la muestra. Ya no es igual. Me dice contar. Ok, sí. Aquí tengo que contar. Quitarle estos también porque si no me. Me los. Me los cuenta mal. Ok, perfecto. Ya. Quité los que estaban de más. Aquí ustedes la prueba la pueden hacer con más. O sea. Aquí, ¿qué es lo que me dicen los signos? Me dicen las diferencias entre uno y otro. Y luego tomo el total de la muestra. Valores diferentes de cero. Es ninguno. O sea, todos. Todos son una diferencia positiva negativa. Es decir, alguien no sacó la misma calificación en los dos lados. ¿Cuántos valores iguales a uno esto? El valor de la. De la. De la. El valor de contraste. La. ¿Cómo se llama? El valor de significancia. Que eso tampoco lo sacan. Y el valor. Esto lo voy a poner en rojo porque todo esto es calculado. O sea, lo calculan automático. Siempre y cuando no le. No le. Le cambien. Le den exactamente los valores que deben. Como ahorita, ¿no? Que le puse menos. Le tengo que borrar los que sobren. Y le voy a poner más. Entonces, este. Ahora. Te dice. Como. Dice. Como aquí se cambia. Tengo que. Te dice. Aquí el. Uno punto sesenta y cuatro. Cuarenta y cuatro. Es el valor de la decisión. Es tu valor de contraste. Ya el valor de. El valor de Z. Ya no fue. Igual. Ya fue. Cero punto noventa y cuatro. Entonces, aquí yo le tengo que cambiar. Le tengo que decir. Como. Cero punto. Nuevecientos cuatro. Que es el valor que tengo aquí en Z. Es menor. No. 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 Uno punto sesenta y cuatro. Que es el valor de contraste. Se acepta. Porque obviamente es al revés. Se acepta. La. Hipótesis cero. Y se concluye. Ah. Lo que dice abajo. Se concluye con un alfa de cero punto cinco. Que. Le pongo aquí abajo. Que las. Las dos materias. Materias. Son iguales. Ah. Ok. Me dice que le. Ah. No. Aquí me dice que. Así que. Las. Dos materias. Son iguales. Cuando. Ponen un signo. En el texto. Asume que es una fórmula. Entonces. Pónganlo entre comillas. Para que no les haga esto. Ya. Con un cero punto cinco. De significancia. Que las dos materias. Son iguales. Sí. A ver. De nuevo. Aquí. Yo lo puedo. Poner. Voy. Dejen poner la fórmula. Tendría que pasárselo. Ustedes lo pueden corregir. Aquí te lo pueden hacer en automático. Le pones. La función. Sí. Te dice. Sí. El valor de. Este. Este. Que tienes acá. Es menor. El contraste. Contra lo teórico. Hay que ponerlo aquí. En valor absoluto. Porque luego después. Valor absoluto. Si esto es menor. Entonces. Con el valor. Las poblaciones. Son. Las poblaciones. Son. Iguales. En caso contrario. En caso de que no se cumpla eso. Lo que debes de poner es. Las poblaciones. No son iguales. No son iguales. Es significa que. Es una. Sí. Ya. Ya. Aquí. ¿Qué es lo que te dice? Las poblaciones son iguales. Una pregunta. ¿Qué pasa. ¿Qué pasa. Con. La prueba. De rachas. Y la prueba. De signos. Que nos dan. Con los mismos datos. Que son iguales. Las materias. ¿Y qué significa eso? De que. Tienen la misma dificultad. Cuando se trata de pasar las materias. Y como. No se repitieron los. O sea. No hubo. Mismos valores. Por lo mismo. De que no se han. No se han. No se han. Valores. Y con las dos pruebas. Obtienes el mismo resultado. ¿Estás de acuerdo? Sí. Eso. Eso significa. De que. Este. Si los dos valores. Son. Son iguales. A nivel general. Este. Pues la materia es la misma. O sea. Obvio. A ver. De nuevo. Lo que decía Ricardo. De que. De que. Tomar en cuenta. El factor. Maestro. O la hora. O otro tipo de cosas. El detalle en eso. Está de que. Este. La prueba. La materia. A nivel grupo. Son iguales. A nivel grupo. A nivel individual. Puede que. No sean iguales. ¿Sale? Pero. Este. A nivel individual. No. Pero a nivel. Este. A nivel grupo. Sí. ¿Cuál es el? A ver. De nuevo. Regresamos al. El principio. De todo lo que hemos visto. En el curso. Una cosa. Es que para mí. Se me haga difícil. Esta. Y se me haga fácil. Otra. Y otra cosa. Es que para el grupo. Las dos materias. Son igual. Me explico. O sea. Porque. Las dos materias. Son diferentes. Para cada quien. Pero a nivel grupo. O sea. No contando. Persona por persona. Sino a nivel grupo. Pues a nivel grupo. Son iguales. Me explico. Por qué. Porque las personas. También. Pues somos diferentes. Y en. A nivel grupo. Pues es igual. Pero obviamente. Hay materias que. Por ejemplo. Una de las pocas materias. Que saqué. Cien. En el TEC. Que se llamaba. Introducción a la sociología. Administrativa. Estaba medio raro el nombre. Que era. Se supone. Historia. Porque decían. Que los ingenieros. Seamos muy ignorantes. Me encanta. Entonces. Una vez. La tomé yo. Bueno. Yo cuando la tomé. Saqué cien. Este. La maestra. Me pasó a exponer. A mí solito. Sí. Y. Este. Duré. La. Toda la clase. Que era como. Una y media. Dos horas. La maestra. Se durmió. Acá. Entonces. La maestra. Se durmió. Este. La maestra. Se durmió. Y. Al final. Así. De que. Ya. Cállelo. Me explico. Porque. A mí me gustaba. Y. Hubiera sido. Yo suponer. Que hubiera sido. Un buen maestro de historia. Entonces. Este. A lo que voy. Es. Que por ejemplo. Para mí. Era muy fácil. Pero. Si. Por ejemplo. A mí me ponen. Una materia. De estat. Dinámica. Que fue mi. Maté. Así que. Ah. Me la llevé especial. Este. La materia. De dinámica. Este. No. La verdad. Pues no la quieren. Ni volver a ver. ¿No? Entonces. No significa. Que sea tonto. Aclarando. Significa. Simplemente. Que. Este. Que. Simplemente. No. No tengo. Ese tipo. De habilidades. ¿Ok? Es como. Por ejemplo. Yo hago cosas. En mi casa. Y. Y. Pues. Ustedes verán. Los libreros. Chuecos. Y. Las cositas. De herramientas. Así. Tapar un agujero. Pues así. Medio feo. ¿No? Y digo. Porque un amigo. Me es albañil. Y entonces. Él vino una vez. A arreglar. Y pues. Sí. Dejó las cosas parejitas. Y todo. Bien padre. No. Pero. Yo no soy albañil. Ni soy carpintero. Pero. Tampoco me considero. Así. Bueno. Un tonto. ¿Estamos? Entonces. De nuevo. La prueba. Lo que valida. Es a nivel de grupo. A nivel de grupo. Son iguales. A nivel individual. Eso es otro rollo. Ok. Entonces. Estamos con los trabajos. Ahí se me pasó. Pero bueno. El siguiente. Es un resumen. De nuevo. Por favor. Lean la teoría. Como. No lo hacen voluntariamente. Digo. O sea. Por el gusto de leer. Que deberían de hacerlo. Mucho de lo. Como decía Ricardo. Aquí lo que vemos es la práctica. No la teoría. Entonces. Bueno. La teoría. Por favor. Resumen. Del capítulo. Diecinueve del libro. Este. No les puse aquí. Pero les puedo poner. Máximo. Cinco. Sí. Porque si no. Después me ponen todo el texto. Actualizar. Sí. Mínimo. Dos hojas. Máximo. Cinco. Digo. Hay gente que. Que la. Ya no sé si lo leyó. No. No. Porque nada más pone dos. Tres cosas. Y ya no. Pero este. Pero bueno. Ese es el. Resumen. Ya. Esto ya no les dejo más películas. Porque. Hay muchas películas que pueden ver muy buenas. Pero ya. Ya. Ahorita ya no. Trabajos. Trabajos en equipo. El trabajo en equipo. ¿Qué es lo que van a hacer en equipo? Van a hacer lo siguiente. Dicen. Hacen un resumen del archivo. SPSS. Diecinueve. Pruebas no paramétricas. SSS es un paquete que se usa muchísimo. Y lo utilizan muchísimo sus profesores. El problema que yo tengo. Es de que. Lo puedo instalar. No me acuerdo. Si lo tuve en mi máquina. Lo puedo reinstalar. No hay problema. Pero el problema que tengo. Es de que. Yo tengo una versión pirateada. Entonces. Para instalarlo. No es tan fácil. O sea. Necesitaría. Hacerlo yo. Para que ver. Cómo es su máquina. Y qué características. Tiene. Como para. Fuer qué cambios. Le tengo que hacer. Como eso. Es muy complicado. Entonces. Pues simplemente. Los voy a hacer que hagan. Un resumen por equipo. Del. De ese paquete. De esa. Otilería. En particular. Eh. No me acuerdo. Si en el material. Pero igual. Se los puedo pasar. El manual. En español. De la versión. Coque 15. Vuelta van en la 20 y tantas. Pero es muy parecido. No cambia tanto. Y. Se utiliza mucho. En. En este. Aclarando. Que el paquete. Ya te da todos los resultados. No los haces. O sea. Tú la prueba paramétrica. Al final. Te da ya. Te dice. Los valores de contraste. Y ya. O sea. No. No te dice. No. No te hace. No. Tú no haces el proceso. Lo único que tienes que hacer. Es darle los datos. Como ella te la pide. Y ya. Sale. Es todo. Luego. Entran al sitio. De XLstat. Que es este. En este sitio. También. Tienes otro paquete. Este. Es un paquete. Que va agregado a Excel. O sea. Es. Como un complemento de Excel. Y que también utilizan mucho sus maestros. Bueno. Algunos maestros que yo conozco. Aclarando. Que sí debería algún día de. De hablar con. ¿Cómo se llama? Con su academia. ¿No? Y decirles. Oigan. ¿Qué es lo que quieren que les enseñe? Porque creo que es lo correcto. Y le digo que debe de hacerse. Pero. Digamos que son los. ¿Cómo se llama? Son los. Las cosas para. Los. Si tu bimbo. O sea. Los pendientes que. Espero que ya hagamos para el próximo año. Biden. No sé quién es este. Bueno. Este. Los pendientes para el próximo año. Es hablar con su academia. Y decirles. Oigan. Aclarando. Yo uso Excel. Por la sencilla razón. De que. Todo el mundo. Solo tiene. No tienen problemas de instalación. No tienen problemas de andar. Consiguiendo. Etcétera. O sea. Estadísticamente. Creo que hasta ahorita. No me ha. Nadie me ha salido. Con que no lo tiene. O no lo puede conseguir. ¿No? Por eso lo uso. No porque sea lo mejor. Y aparte. Para propósitos. A ver. Veamos el caso contrario. También. O sea. Si ustedes van a trabajar. Y en su empresa. No les. No les permiten. Comprar un SPSS. O algo por el estilo. O un. Hay otros paquetes. Pues pueden usar Excel. Digo. Tampoco es tan malo. Che. ¿Me explico? O sea. La idea es de que. De que aprendas. Y que. Eso te puede servir. Aclarando que de mis amigos. Que tienen. Empresas. Este. Muchos siguen usando eso. ¿Eh? Siguen usando Excel. Ahorita contesto al chat. Espérame un tatito. Ok. Entran a esta parte. Este. Le dices que quieres una prueba gratuita. ¿Sale? Yo ya hice la mía. Y. No puedo entrar porque. Me va a decir que ya. Ya existo. Y que ya tiene mis datos. ¿No? Les da. Tus datos. Lo dice. Lo quieres para Windows. Descargas el punto S. Y a la hora de que este. A la hora de que ya se instaló. Déjenme ver. Este. O sea. No se instala como un programa nuevo. La prueba debe de ser. La prueba de que lo instalaron. Y que funciona. Debe ser de la siguiente manera. Este. Lo que deberían de hacer. Sería. Este. En una hoja nueva. Le ponen aquí. Sus nombres. Y luego. Este. Aquí arriba. Nada más que aquí no me aparece. Aquí arriba. Les debería de aparecer. Este. Algo que diga. XL. Stat. Si. O sea. Te debería de aparecer. Un. A ver. Déjenme. Porque debe de estar. En la. Este. O sea. Les digo como se ve. Este. Lo que pasa es que yo lo quité. Y. Y como. Yo ya lo usé. Alguna vez. Si lo vuelvo a usar. Me va a mandar. Bueno. Tendría que. Cambiarle de. Correo. Y ponerle otro nombre. Porque ya no me deja. Ya no me deja hacerlo tal cual. Me dice que ya no puedo. A ver. Entonces. Debe de aparecer. Sí. Ya que. Este. Me mandan en una. ¿Cómo se llama? En un Word. O algo por el estilo. A ver. Déjenme tratar de hacerlo. Lo más grande que se pueda. Ya que lo instalaron. No. Este es lo más grande que se pueda. Ya que lo instalaron. Les aparece. Arriba en el Excel. O sea. Aquí en Excel. Les aparece acá arriba. Como yo ya. Ya se venció mi. Mi prueba gratis. Por eso no me deja. Te aparece así. Me tienen que poner. Esta pantalla. Y los nombres. De ustedes. Eso es la evidencia. Ok. Y nada más. Uno de los del equipo. No todos. ¿Sale? Muchas de las pruebas que vemos. Vienen aquí ya. Pero. Aclarando. Se supone que mi obligación. Es verles. Explicarles. Y moverles todo el modelo. Cómo se sacan. No darles ya. Por eso no se usa. Pero bueno. Es algo que se les pide. Para esta unidad. Que lo instalen. Y le envían. Una pantalla de Excel. Con los nombres. De los integrantes. Y por último. Como parte del equipo. Hagan otra prueba. De signos. Variadas. Con sus propios datos. O sea. Consigan datos. De lo que gusten. En este caso. Les di dos materias. Pero. Pueden hacer este. Por ejemplo. No lo sé. Incluso. Pueden inventárselos. Pero si se los inventan. Lo más seguro. Es que les va a decir. Que son diferentes. Pueden hacer algo. No sé. De dos maneras diferentes. O sea. Usar a las mismas personas. Y. Ver dos métodos. O dos formas. Diferentes. Y tratar de ver. Si esas dos cosas. Son iguales o no. Ok. Hasta aquí. Compañeros. Alguna duda. En. Yo. Doctor. En el. En el resumen. Que nos pidió en equipo. O sea. Es sobre la aplicación. Sí. O sea. Sobre. Sobre la paquetería esa. Sí. Mira. Este. El. La paquetería. SPS. Ok. Están en pruebas no paramétricas. El archivo es este. Que de hecho este y este son el mismo. Sí. Bueno. No tiene. Ah. O sea. Está otro archivo para. De. De cómo funciona para hacer el resumen. Sí. Lo que pasa es de que. Aquí. Este es el capítulo. Del manual de SPS. Para. Pruebas no paramétricas. Oye. Es que sí. Escuché eso. Pero. Ahorita que. Que empezó a moverle acá. Para. La captura. Me quedó esa duda. Disculpe. No, no, no. No hay problema. Mira. Este es el capítulo. Diecinueve. De hecho. Está muy largo. Pero. La idea. Aquí. Es de que veas. El paquete. Por lo menos. En esta. Unidad. El paquete. Te maneja todo. Te maneja. Desde los. Cómo se llama. Estadística. Descriptiva. Estadística. Inferencial. Estadística. O sea. Te maneja muchas. Cosas. La pura parte. Del. Yo ya lo decís. Desinstalé. Estoy seguro. Déjame. Chicar. Si todavía lo. Todavía lo tengo. O ya lo desinstalé. Como no lo usaba. Profe. Sí. Ya lo desinstalé. Lo puede instalar de nuevo. Pero. ¿Qué pasó? Sí. Vi que hay un. El resumen individual. Que es del capítulo 19. Ajá. ¿Es este mismo? O es del otro libro que nos. Que nos. No. Del libro. Del libro de siempre. El libro de. De estadística. Ah. Ok. Entonces fue pura coincidencia. Que fueran dos 19. Ajá. Sí. Fue pura coincidencia. Sí. Exactamente. Una coincidencia. Nada más. Este. Es el manual de ese PCS. Y el otro. Es el este. El capítulo del libro. Sí. Es pura coincidencia. ¿Eh? A ver. Ahora sí. Déjenme ver el chat. Porque alguien me mandó un chat. Pero. De. Vencimiento. Tarea. ¿No? No. No sé. Porque me marco. Como que tenía algo en el chat. Pero. Ah. Simplemente la asignación. Sí. La asignación de los. Y ya. Todo. Hasta aquí compañeros. ¿Alguna duda? No. No. No.